Hola amigos, estáis escuchando la lectura del libro Maranata, El Señor Viene, 18 de marzo, la respiración del alma, texto bíblico, orad sin cesar, primera epístola a los tesalonicenses capítulo 5 versículo 17. La oración es el aliento del alma, el canal de todas las bendiciones. Mientras el alma arrepentida ofrece su oración, Dios ve sus luchas, considera sus conflictos y toma nota de su sinceridad. Él tiene su dedo sobre el pulso del alma y anota cada latido. No hay sentimiento que lo conmueva, ni emoción que lo agite, ni pesar que lo ensombrezca, ni pecado que lo manche, ni pensamiento o propósito que lo impulse, que Dios no conozca. Esa alma ha sido adquirida a un precio infinito y es amada con una devoción inalterable. La oración al gran médico por la salud del alma trae la bendición de Dios. La oración nos une unos a otros y a Dios. La oración trae a Jesús a nuestro lado y da nuevas fuerzas y gracia fresca al alma desanimada y perpleja. Cristo, nuestro Salvador, fue tentado en todas las cosas como somos nosotros, pero fue sin pecado. Él tomó la naturaleza humana, fue hecho en forma como el hombre, y sus necesidades fueron las necesidades del hombre. Tenía necesidades corporales que satisfacer y cansancio físico del cual aliviarse. Mediante la oración a su padre fue fortalecido para enfrentar el deber y la prueba. Día tras día, él seguía la rutina de sus deberes, tratando de salvar almas. Dedicó noches enteras en oración a favor de los tentados. Las noches de oración que el Salvador dedicó en la montaña o en el desierto eran esenciales a fin de prepararlo para las pruebas que tendría que enfrentar en los días por venir. Él sentía la necesidad de refrescar y revigorizar el alma y el cuerpo para poder afrontar las tentaciones de Satanás. Y los que se esfuerzan para vivir la vida de Cristo sentirán la misma necesidad. Él nos dice, si alguien vendrá en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Únicamente Cristo nos puede capacitar para responder cuando Él dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque yo soy manso y humilde de corazón. Mateo 11, 29. Esto significa que cada día el yo debe ser negado. Cristo puede darnos la noble solución, la voluntad de sufrir y de luchar en las batallas del Señor con perseverante energía. El más débil hombre, ayudado por la gracia divina, puede tener la fuerza para ser más que vencedor. Aquí termina la meditación para hoy. El Señor te bendiga. Amén. 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 Gracias.